bienvenidos a todos a las sports y bienvenidos a un nuevo episodio en este fifa 19 hoy estamos con el modo carrera con river play quien sino el equipo de marcelo gallardo estoy caminando a prender el televisor porque es tarde y bueno un poquito de luz no le hace mal a nadie creo que lo prendí y el primer partido de hoy es ante lanus el conjunto de luis sube el día que viene de perder ante boca no voy a negar que me alegra un poco de eso porque bueno yo soy de boca como saben a pesar de que está haciendo el nuevo carrera con con river saben que bueno no está licenciado boca así que dije bueno ya hice uno con river y me gustaría volver a hacerlo así que nada ahora estamos volviendo a a trabajar con el conjunto millonario y viene de perder dos a uno goles de mauro zárate y y emmanuel más para por parte del conjunto senesi mientras que para el granate marcó el pepe san después de una floja respuesta de andrada lo importante ahí me asusté apareció el grato de la nada madre mía willy hola gatito cómo estás te alegro de la región hola lanús tiene jugadores muy interesantes laucha costa es uno sin igual a uy qué es eso el volumen el volumen voy a bajar el volumen el laucha costa pedrito de la vega belmonte el pepe san hay que esperar hay que esperar porque son un equipo joven que tienen que empezar a progresar y acá la primera jugada es para nosotros porque porque si viene el prato que va a ser prato y gira prato y nadie lo puede parar a prato guillermo zarra no reacciona quien sí reacciona somos nosotros porque metemos un muy buen gol muy buen gol realmente prato recién empieza el partido parece que el prato está acostumbrado no va a marcar en los primeros minutos sino pregúntenle a la defensa cneise y marca su séptimo gol en esta primera división atención porque es el último partido antes de de la de los traspasos y se viene el piti que va a ser el piti que va a ser el piti el piti disparaba le queda a sara y increíble increíble la respuesta del ex rafaela muy buenos reflejos pero no va a poder hacer nada contra palacio si vuelve a atajar sara increíble se viene juan farquintero mete el centro arriba prato increíble realmente es increíble lo de lo de prato no para de meter goles no para de meter goles pero tiene un gol por partido increíble lo que viene siendo la la efectividad del delantero gallina ocho goles para él está intratable y si viene en maxi casco para quien para el piti arranca el piti que loco que está no lo puedo frenar sigue el piti encara el piti engancha el piti no es un golazo es que es que es un golazo está re loco el piti si el piti martín está re está bastante bastante loco a ver si le acaba de hacer ruido michi michi te parece bien vean ese enganche totalmente lo dejó descolocado rompió cintura rompió tobillos tercer gol para el nuevo jugador del atlanta united en esta superliga y vean otra vez como contratalleres en el centro de mitad de cancha y torcileri mete un cabezazo nosotros nos quedamos a wadafak que hueá pasó acá como comar como comar cuando jugamos contra talleres nos vuelve a pasar lo mismo tenemos un problema con con los centros de mitad de la cancha vean es lo más fácil que hay para despejar porque el centro viene frontal ellos entran corriendo nosotros estamos estáticos parados pero bueno nos meten un gol así otra vez segundo gol de torcilor y atención con el defensor granate y en la última jugada del primer tiempo la va a tener lucas para tocar muy bien podría haber sido pegan giras para que revienta el palo así nos vamos a el segundo tiempo con quien con borré para escopo se viene nacho 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 y si gol de nacho escopo muy buen gol de nachito escopo ahí realmente hizo el daba alguna vez yo no tengo el recordado de haberlo visto hecho un daba pero es la el festejo que tiene predeterminado no sé la verdad que no no aguardo si algún hincha de río no puede decir si festeja así se lo agradecería cuarto gol para él están muy bien los delanteros están muy finos y si no pregúntenle a borré que es otro golazo de el colombiano rafael borré me gusta mucho la camiseta de río sin publicidad me llama bastante bastante la atención me gusta está bueno pero pero no es algo que tengo mal día ahí está el cuarto gol 4 coco 4 borré 8 prato muy buena la delantera de river realmente la verdad que estamos muy bien y bueno este fue el partido que se dio el fin de semana no el 1-1 entre entre van fiel y river play justamente también la influencia sola en la cancha de de van fiel fútbol club club atlético me parece que es no me equivoco viene de empatar justamente ante river y atención porque somos todos los que estamos arriba en las tablas los goles del partido fueron de a que no me tienen los goles agustín fontana para el taladro mientras que para arriba marcó lucas prato en un partido lleno de inconvenientes que se pelearon por el tema de luces yo creo que no tiene sentido que van fiel haya apagado las luces si si estaba jugando mucho mejor que arriba estaba llegándole más pero bueno puede haber sido no sé yo lo veo lejos de eso lo importante acá es que nosotros tenemos que seguir ganando tenemos que seguir en nuestra racha tenemos que seguir potenciando nuestros jugadores para si llevan ofertas se vayan pero dejando buenos buenos como se llama buenos buenos ingresos a las arcas de del club ahí vemos el equipo de van fiel que también tiene buenos jugadores no estaba citanich sigue estando batolo pero tienen jugadores interesantes arboleas es muy buen arquero ojo una arboleda me parece no el mejor porque hay buenos arqueros la verdad que lo mejor del fútbol argentino son los arqueros pasando por medio fernández pasando por guillo herrera el chileno arias también es bueno armani andrada ahí lo puedo dejar un poco al anaguerre el de belgrano ahora no me sale el nombre pero atención porque el piti martínez gira dispara y bueno la respuesta de arboleda sin dar rebote increíble como atrapa ese violento disparo y se viene para para quién para el piti el piti que va a ser el piti pasa el piti pisadita para atrás no engancha busca el piti martín ay qué cerca pero qué pasó qué pasó penal para river sí 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 no entendí muy bien esta jugada por eso me quedé tipo que pasó no entiendo qué fue lo que pasó acá vean que el número 33 es por le le da un codazo en la cara era para roja pero no nos quedamos con el penal que seguramente el piti martínez va a definir vale a no le tiró a no 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 muy mal pateado abre demasiado el pie y no pasa ni cerca muy mal el piti martínez pero no importa porque otra vez el piti voy a intentar el piti en cara pasa pisadita vuelve a entrar lo ve a entrar a nadie sigue el piti pisadita ahora sí dispara arboleda de rebote y no va a llegar nadie otra vez que el leo poncio para quien para el piti gira el piti adentro al área el piti la pincha es un golazo no 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 es que está loco el piti martínez piti martínez a la selección ya por el amor de dios vean otra vean cómo gira viendo de dónde la pincha y justo pasa por el hueco que hay entre la mano del arquero y el travesaño o sea no si era un centímetro más alto se empleó dentro de esa línea un centímetro más bajo la atajado al arquero increíble el gol de piti martínez nada nada un mago total la magia del piti el piti martínez qué loco que está qué loco que estás piti para hacer esa locura y ahora nos vamos a enfrentar a san martín san martín de de san juan que viene de si no me equivoco de empatar ante independiente 1 a 1 goles de cecilio rodríguez muy buen gol de el paraguayo en la nueva incorporación del conjunto de avellaneda mientras que para san martín marcó humberto osorio realmente no puedo creer algo del que hice fue uno de los goles más lindos que que hice en el fifa sin ninguna duda más allá de alguno chilena que puedo que puedo que puedo a ver que pude a ver llegar a él no sé ni cómo se dice que bueno que hice alguno chilena puede ser alguno de volea pero este fue el más lindo creo yo yo creo que sí porque además no es que se la pico solamente el arqueo había un par de jugadores más no tenía mucho mucho margen de error pero bueno la verdad muy contento por este gol y vemos que hacemos unos pares de cambios morena entra el equipo titular partínez cuarto también lo vamos a poner a nacho fernández ahí ahí de 10 como para que pueda armar un poquito más de juego no tenemos un 10 suplente la verdad como tal lo tenemos a juan fred y a cristian ferreira pero está muy verde y acá tenemos a los jugadores de san martín de san juan que no conozco muchos la verdad ardentes y etcétera etcétera es una salida solí jugó en boca poco y nada pero no sé bien quiénes son y se vienen nacho fernández justamente nacho mete el centro para lucas prato y otra vez miren a los 7 minutos es que brato tiene un problema se quiere marcar goles rápidos y aprendida el festejo que no hace él lo hace él pero no es ese en realidad es parecido en realidad es el mismo pero no hace de los bracitos como kirian vean ahí aplica el freno de nacho fernández mete el centro aparece sólo entre dos bueno se aparece sólo entre dos aparece entre dos mejor dicho lucas prato y marca su noveno gol en esta superliga del fútbol argentino en el centro de palacio para que para lucas martínez cuarta muy buen encabezazo del chino se eleva por los aires mete el frentazo y queda muy muy lindo este golpean otra vez centro levanta ejecuta nada que hacer para verdiente esto va a ser una paliza para los san juaníos y es tu primer gol para él en esta superliga argentina se viene otra vez quien poncio para quien para prato dispara prato otro más que seguramente no van a llover ofertas por prato espero espero que me gustó mucho pero está metiendo muchos goles y estar y me está rindiendo bien así que no sé qué hacen si llegan ofertas las aceptamos elevamos un poco más el precio de lo común yo lo vendería pero bueno vamos a ver qué se hace con lucas prato porque atención que intentaba pero el partido no daba para más y ganamos otra vez un lindo un lindo partido ese juego tranquilo sin ninguna preocupación no nos llegaron mucho armani se podría haber tomado un mate y nadie se hubiese dado cuenta porque ni las cámaras ni apuntaban para allá y ahora nos enfrentamos a argentino júnior el bicho de la paternal viene de ganarle 2 a 1 estudiantes que mal que está estudiante no pero argentinos tiene que empezar a sumar puntos para no pensar en el descenso goles de elías gómez y el demonio gabriel auche para el bicho mientras que para el pinche rata marcó manuel castro como saben soy de la plata y acá se está habiendo mucha preocupación por la situación de estudiantes no juega bien no gana y ellas están pidiendo la cabeza de el chino 20 es algo jugadores a seguir leonardo pisculichi mis compañeros del trabajo cuando la primera vez que fui a jugar con ellos me dijeron que tiene un estilo muy parecido a pisculichi puede ser soy zurdo corro corro lento o sea no corro lento pero no es que soy bolt tampoco soy una tortuga corro normal pero siempre voy al trote no no me gusta mucho correr menos para marcar pero igual ahora estoy atajando mucho va atajando mucho la última vez que fuimos a jugar que de arquero y ganamos y atajé bien tuve unas repares de atajadas me comí que me haya comido yo el gol uno solo uno solo porque después el otro fueron todo mano a mano que la tocaban para el costado y llevaban uno solo y no y el que me comí yo fue un tiro de lejos que me tiré metí el manotazo pero se me pasó se me pasó o sea no no puse la mano con fuerza y me dobló la mano y gol pero después tuvo una parecida y la atajé así que la atajé bien la verdad que sí y tuve muchos van a mano también que saqué muchos golazos como este no nadie me mentira un goles así no la verdad que no fue complicado siempre siendo siempre teniendo por abajo en reboteando bola muy poco pase seguro y ahí se me trajo vean ahí el efecto que tuvo a esa pelota le pudo con cara externa a el balón gonzalo el piti martínez que si hay alguien a quien no se parece es a gonzalo el piti martínez bien esa narina que el piti martínez tiene un poroto de nariz y tenía una toronja pero bueno se viene a juanfar quintero que va a ser quintero mete el centro parquín para prato y otra vez prato y es que prato es que es que qué 9 qué 9 podemos ir a buscar si se va prato porque es el goleador del torneo van a sus ofertas qué 9 podríamos ir a buscar nos quedamos como rey con nachos coco nachos coco me gustaría venderlo venderlo ahora que vale algo antes de que siga decayendo por su edad y toda la movida esa pero para prato es lo mismo también prato ya tiene 31 30 años 32 no sé bien entonces si se puede vender ahora por un poquito de dinero estaría estaría bien y se viene nacho fernández para quien para el piti el piti dispara cruzado estamos dando una paliza los aplastamos con insectos hoy capaz que voy a un estudio de grabación de los amigos de un amigo del laburo ayer nos juntamos con uno y tiramos un par de frizz muy cómodo y ayer le llevo a hacer algo no creo pero ahora termino de grabar los vídeos y me pongo a escribir algo como para hacer un boceto una maqueta por lo menos y capaz que sale algo sentimental me gusta más el rap sentimental que el forreando como contra y miran acá como les regalamos igualmente la definición de torero fue muy buena pero el gol se lo regalamos nosotros nada que hacer para armar y ni bien perdimos la pelota armando y ya quiso salir a chicar eso está bien pero nos equivocamos nosotros en la salida yo soy de los que siempre hay que salir jugando en este caso no fue el correcto también el defensor justo se abrió cuando yo hice el paseo o sea no se estaba abriendo a todo esto para la equis y se empieza a abrir medio raro tendría que haber tocado con armar y tendría que haber tocado con armar y pero no importa porque esto es todo por hoy muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo no se olviden dejar su like si es que les gustó o su dislike en el caso contrario pero en la caja de los comentarios díganme porque no les gustó así podemos modificar esas pequeñas cosas que a ustedes no les gustan no se olviden suscribirse al canal para ver más contenidos y compartir con tus amigos para seguir creciendo en el día a día y no te olvides de ser feliz de sonriendo a las adversidades y no olvides que nunca nadie te diga que no puedes hacer algo porque con esfuerzo y dedicación lo vas a terminar logrando esto es todo por hoy muchísimas gracias les mando un gran abrazo y un gran chau Gracias por ver el video.